¡Ey! Aunque todos se resisten Y el Señor me espera en la espalda Necesito estar contigo Y nada más de nada Y el Señor es mío Son muy tristes mis deseos y me quiebro a la vez pensando en tus sueños y si el actor es como a ti yo siento el creador y yo vuelvo contigo este es mi hermano y el cual que la compuso esta ocasión para todas las mamacitas y el asesino es tardó contigo a sentir que el muerto que aún es tu hijo aunque todos y entonces porque es el motivo es el motivo es el motivo ¿Quién es sentido? ¿Quién es sentido?